Parece ser delito, cada vez que te invito a beber Y sé que te gusta estar conmigo, y más cuando te digo bebé Y si tú y yo nos vemos a la suelida Tú pones el patrillo a la bebida Hay que explorar de costa a costa pura vida Y hacer cosas desconocidas después Recuerda la vez que tú me sedujiste Las cosas que dijiste cuando me conociste Esa bota y ese blen que te pusiste Cuatro prendas, Gucci, una Versace, esa noche te lo hiciste ¿Por qué no repetimos la ocasión? Ponle replay, usa tu imaginación Pa' poder ver mi reflejo en tu piel Recrear aquella luna de miel Bebé, si estoy yo Vamos a buscarme un paraíso Bebé, pero nadie nos puede interrumpir hasta que se agarra Vamos a volar como flamingos Y no pensar en volver Ella dijo, ya no te quiero ver, man Sea lo que sea, no me vuelvas a llamar No me hagas repetirte lo que hiciste Esa noche triste Me dio vuelta y te fuiste Pero este año se perfume en cheto Yo no soy el mismo, más te lo prometo Sabes que dejamos lo nuestro incompleto Y no es secreto que eso te mata Mis recuerdos te matan Sé que a vos te gustaba la tensión que te daba Baby, si vos y yo Vamos a buscarnos un paraíso Donde nadie nos puede interrumpir hasta que se agarra Donde nadie nos puede interrumpir hasta que se agarra Donde nadie nos puede interrumpir hasta que salga el sol a volver como a Flamingo y nos pensamos y nos pensamos y nos pensamos